Manuel Valls, el primer ministro francés, bueno, realmente el ex primer ministro francés, es un liberal europeo típico. Un político muy de estar con el poder, un burgués clásico y por eso siempre salvaguardando las formas constitucionales que cubren las espaldas a la burguesía. Por eso defiende los valores republicanos en Francia, es monárquico en España, tiene en alta consideración a los franceses y echa a miles de gitanos de Francia para que no reciten mal la letra de la marsellesa. Valls siempre estará más cerca de los antidisturbios que de los chalecos amarillos. Rivera, que es un mal aprendiz de Iván Redondo, el asesor de Sánchez, se trajo a Valls para presentarlo a la alcaldía de Barcelona, contando con que una ciudad cosmopolita como la Condal iba a echarse en brazos de un tipo nacido en Cataluña y que había alcanzado las más altas magistraturas en la teatral Francia. Pero como todo lo que hace Rivera viene con trampa y cambia de color como los camaleones, la jugada se le ha torcido, porque la derecha francesa es burguesa e incluso proteccionista, mientras que la derecha española es carlista, católica, reggaeté y franquista, y sigue viviendo en la España de los santos inocentes. Tenían que terminar chocando Valls y Rivera. A un republicano francés torrente no le hace gracia ni en el cine. Valls decidió darle el ayuntamiento a Ada Colau para que no ganaran los independentistas de izquierda republicana, y encima lo hizo a cambio de nada. Las razones de Valls son ideológicas y también de formas. Si el nacionalismo es para él el mal supremo, frenar a izquierda republicana es un avance. Y seguro que además Rufián le molesta con sus formas de pescadero de barrio que no sabe usar bien la pala de pescado. Votar a Ada Colau le ha debido producir a Valls fiebres. Los comunes, como todo lo que tiene que ver con Podemos, le produce repelús francés y le hacen la nariz el mismo efecto que si respirara rapé para estornudar como hacía la aristocracia. Pero en una actitud muy republicana y europea ha escogido. ¿Y la gota? La gota de Ciudadanos ha visto colmar su vaso. Y Rivera, que no es tornuda pero es un niñato, ha montado en cólera. Ya se la tenía guardada a Valls por haber criticado la foto de Colón y haber criticado los pactos con Vox. Era el momento de cortar por Rosano y le ha mandado a la MGP. Valls ha contestado. Ciudadanos, ha dicho, se ha convertido en un partido que pacta de hecho con una formación reaccionaria y anti-europea. Ciudadanos eran liberales y ahora pactan con reaccionarios y anti-europeos. Vamos, vamos, vamos. Y no vale esconderse tras el PP. Cada uno es responsable de sus actos. Y se ha sumado a Arcadi Espada, fundador de Ciudadanos, que ha llamado a Rivera indecente e irresponsable. O a Franceses de Carreras, otro peso pesado, que le ha llamado a Rivera adolescente e irresponsable. Esta pelea dentro de la derecha es normal, ¿eh? Cuando eres un oportunista siempre hay alguien que es más oportunista que tú o es más de lo que toque que tú. A Rivera, claro, todo le sale mal y estornuda saliva airada. Y una saliva airada muy de derechas. La pregunta importante no es esa. La pregunta importante es si Valls, que es conservador, repudia a Rivera por pactar con la extrema derecha y por traicionar a la democracia. ¿Qué demonios hace el PSOE buscando a Rivera? ¿Qué demonios hace Sánchez llamando a la puerta de Ciudadanos para intentar pactar con ellos el gobierno de España? Cosas veredes, amigo Sancho. Bienvenidas a la frontera. Desobedientes.